Muy buen día, tengan todos los toy en la tienda de Family Dollar donde hoy es sábado 16 únicamente nos están descontando 5 dólares en la compra de 25 adicionalmente nos van a estar quitando los cupones digitales que tenemos en la aplicación de Family Dollar ok, vamos a estar escogiendo, tú puedes escoger los productos que tú quieras puedes escoger uno de estos de ArtMahammer, tenemos a SmartCoupon de 2 dólares nos van a estar descontando, también nos van a estar descontando estos productos de Purec vamos a estar comprando 2 a 8 dólares, nos van a estar descontando 2 dólares saca tu matemática para estos productos para que así recuerden que cada tienda tiene sus precios, ok y pues vamos a estar aquí escogiendo algunos productos yo escogí estos productos donde tenemos los 2 Purec vamos a estar escogiendo 2 a 2 por 8 menos cupón digital de 2 dólares te quedan a 6, vamos a estar escogiendo los productos Big estos están en descuento a unos 50 este está a 2 creo si no me equivoco y el papel a servilleta está por 6.15 el dial, estos de aquí están por 1.80 vamos a estar escogiendo 2 productos de esos para que nos descuenten el cupón digital de 2 dólares tenemos cupón digital para estos de 2 dólares cupón digital para el Purec de 2 dólares tenemos para las Poison cupón digital de 4 dólares están en 6.40 si tú encuentras la de 4 dólares te quedaría súper bien el precio pero aquí no hay escogimos todos estos productos van a ser como 27 si no me equivoco 28 por ahí ok saquen la cuenta como les digo porque cada tienda tiene sus precios y liquidaciones ok mi chica estaríamos pagando por estos productos como 10 dólares y 80 centavos o sin taxes perdón sin taxes ok por todos estos productos recuerden que las taxes van a ir de cada estado son 2 Purec si tú quieres agarrar de estos productos son 2 de estos productos dial son la Poison pero recuerden si tú encuentras la de 4 dólares te saldría mejor ya que tenemos cupón digital de 4 dólares para esta esta la encontré está en 6.40 menos el cupón de 4 queda 2.15 perdón está en 6.15 y las Bounty están por 6.15 el Big lo encontré por 2 este por 1.50 saquen la cuenta mis chicas pagaríamos por esto le dije como 10 y algo 10.90 sin taxas recuerden que también tú puedes estar escogiendo el producto este que te dije estos de aquí puedes estar combinando esta oferta si tú no quieres el Purec tenemos cupón digital de 2 dólares para 2 productos de esto puedes estar escogiendo 2 de estos productos recuerda escanear el código de barba recuerda escanear el código para ver si tu producto califica no le des click hasta que llegues a la tienda y primero escanees el cupón o chequea tu aplicación para ver si tienes el cupón digital del producto también están estos productos pero estos están en 7.50 menos el cupón digital de todo te queda por 5.50 también para el Tide tenemos cupón digital de 2 dólares y miren para aquí el de 81 lavadas tenemos cupón digital de 3 dólares si tú quieres llevar de los grandes puedes llevar de los grandes pero miren está en 22.75 recuerden que tú puedes escoger el producto que mejor te convenda y si tienes un alto valor del cupón digital para que se te puedan estar descontando los productos también tenemos cupones digitales para los bounty de 1 dólar también hay de 25 dólares perdón 25 de 25 centavos recuerden escanear el código de barra como les digo para los productos de estos de los big tú puedes estar escogiendo dos de estas si no quieres llevar estas porque estos se salían a unos 50 sería 3 dólares menos el cupón digital de 2 dólares que salían por 1 dólar ya que por estos dos estarías pagando 50 centavos más aquí están todos los productos les muestro para que si usted si quiere darse una idea o plan de compra puedes hacerlo ok chicas también vamos les quiero enseñar por aquí miren esta comédita de perros tenemos cupón digital de 1 dólar también puedes estar escogiendo a vejamos por aquí les muestro el pinesol tenemos cupón digital para estos productos de 50 centavos aquí está por 2.95 los canines están 2.95 menos el cupón digital de 50 centavos para este tenemos el cupón digital de 1 dólar está en 3 y algo este no me acuerdo muy bien pero está como por 3 y algo recuerden que los precios varían de las tiendas mis chicos también el Mr. Clean tenemos cupón digital de 1 dólar tenemos cupón digital de 1 dólar puedes estar agrando 3 por 5 75 wow aquí ya les subieron puedes estar escogiendo 2 por 2 25 para que se te descuente el cupón serían 4.50 menos 1 dólar estarías pagando 3.50 creo que esta compra de los Pinesol y los Mr. Clean te sale mejor en la tienda de dólar general para el Isol igual tenemos cupón digital de 50 centavos si no me no es de 1 dólar perdón de 1 dólar están a 3.50 menos el cupón digital de 1 dólar bien chicos recuerden también chequear su tienda de family dólar porque hay muchos descuentos mucha liquidación de ropa y de algunos otros productos miren estos están a 2.95 menos el cupón digital de 1 dólar ok mis chicas también les iba a mostrar dónde está de estas bolsitas miren si encuentran de estas bolsitas en la tienda de dólar general compren 3 ya que tenemos un cupón digital de 1.50 van a comprar 3 a 85 o 90 centavos van a ser como alrededor de 2.70 menos el cupón de 1.50 es un producto que te puede ayudar a alcanzar tu meta de gastar 25 te quitan 5 y para que te salga menos de tu bolsa ok mis chicos muchísimas gracias todo por hoy y espero que les haya servido esta idea o plan de compra estos son los productos que yo estuve escogiendo recuerda que solamente es para hoy día sábado 16 gracias